Oye, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¡Espérame! El compañero del detective Dooley ha abandonado la zona de investigación. Seguro que está buscando pistas. Parece que se ha metido en el sótano. Le estoy siguiendo el rastro. Vale. ¿Y ahora qué? Creo que es obvio. ¿Quién de esa marca? ¡Ah, joder! Mike! ¡Mike! 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 Así que dice ir a Mike. ¡Carne! 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 Caso cerrado. ¡Bueno! Podía pasar. Un maniaco 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 Un maniaco